Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esta imagen. Ronaldo, Romario, Eto'o, Suárez, unos de los mejores delanteros de la historia del fútbol que han pasado por el Barcelona. Y mirad esta otra imagen. Braithwaite. Braithwaite, el actual 9 del Barcelona. Esto es la evolución de nuestro club con esta directiva. Es el ir de más a menos. Con todos mis respetos hacia Braithwaite. Como el Barcelona, un club, como el Barcelona, uno de los más grandes, por no decir el más grande, tenga un delantero, un 9, del nivel de Braithwaite. Sinceramente, yo creo que lo mejor que puede hacer esta directiva, y sobre todo Bartomeu, es dimitir este mismo mes. Porque si de verdad, Bartomeu es culé, y yo sinceramente creo que es culé, porque si no sería culé, sería ya al colmo, pues creo que lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión, y como dice Refrán, una retirada a tiempo es una victoria. De todas maneras, la moción de censura sigue adelante, y yo creo y tengo la esperanza de que Bartomeu, pues antes de que finalice este mes, presente su dimisión, y convoque elecciones. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona ya tiene prácticamente atado a uno de los mejores delanteros del mundo, que por cierto, ha rechazado Bartomeu. Ese candidato es nada más y nada menos que Víctor Font. Y el delantero que tiene atado Víctor Font es nada más y nada menos que el actual delantero del Borussia Dortmund, el extraordinario jugador noruego Erling Braut Haaland. La estrategia de Víctor Font es anunciar el fichaje para el mercado invernal, para el mes de enero, pero antes de las elecciones anticipadas, es decir, va a hacer la misma estrategia que hizo en su tiempo Florentino Pérez con el fichaje de Figo, anunciarlo una semana o diez días antes para arrasar en las elecciones. Me parece primero que es una estrategia bastante buena, porque como sabemos, Florentino Pérez, pues en la estrategia de Figo, o el fichaje de Figo, le sirvió para ganar la presidencia del club blanco. Y la segunda es lo que representa Haaland. Haaland, para mí, va a ser uno o el mejor delantero del mundo para los próximos diez años. Y sabiendo que el Barcelona no tiene delantero, de hecho, Ronald Koeman ha dicho por activa y por pasiva que el Barcelona le falla a un delantero, pues va a ser el fichaje perfecto para el mercado invernal. Y ya que las competiciones empiezan de verdad, sobre todo la Champions, a partir de marzo, pues le viene como anillo al dedo el fichaje de Haaland al Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.